Coty de Gran Hermano apostó por un de look y mostró cómo le quedó. Coty se convirtió en furor luego de su participación en Gran Hermano, la gran legión de fans que acumuló es impresionante. Tanto es así, que sus seguidores la esperaron afuera de la peluquería mientras se hacía un drástico cambio de look. En el mundo de la farándula si uno no se reinventa termina perdiendo su lugar, más para los competidores del reality de Telefe. Quienes tienen momentos efímeros y que si no lo aprovechan, caen en el olvido como ocurrió un centenar de veces desde que se estrenó el formato. Aparte, la oriunda de corrientes está buscando nuevas formas de llamar la atención de los medios de comunicación y el público general. Ya que por el momento cotiza bien con sus presencias, pero no tiene un lugar asegurado en programas de gran renombre como el bailando. Es por esto que luego de regresar de su viaje a México, el cual fue realizado con canjes para ella y su novio el conejo, pasó por la peluquería para demostrar que está más activa que nunca. Como no podía ser de otra manera. Sus fanáticas esperaron expectantes por su nuevo color. El programa de Georgina Bárbarosa fue quien mandó un móvil para cubrir lo que pasaba con la ex colorada. Tras enterarse del movimiento de cámaras, sus seguidores se agolparon en la puerta del local y empezaron a gritar y pedir fotos de Romero. Soy un jeque árabe, expresó la joven. Al final, después de varias horas de espera. Constanza reveló su nuevo look, el cual la hace acordar mucho al que entró a gran hermano. Ya que cambió el tono cobrizo por el rubio. Eso sí, se dejó las raíces con el color natural de ella. ¡Gracias!